Campo de Fuera Continué conversando con el ingeniero agrónomo Lucas Andrioni esta vez acerca de la utilización del monitoreo satelital en la agricultura Lucas, también estás trabajando con monitoreo satelital vi que es muy interesante lo que están haciendo de detectar los distintos ambientes en un mismo lote contanos un poquito de eso exacto, hace varios años que venimos trabajando con montones de imágenes uno cuando te hablan de imágenes satelital te imaginas que te dan solamente una foto claro y hay tanta tecnología hoy en día que uno puede saber la profundidad de los suelos si tenés sal en el suelo o no tenés sal poder dividir ambiente entre partes que se te van a encharcar y partes que no partes que se te van a secar primero y partes que no es decir, podés determinar tanta cantidad de cosas que lo que estamos haciendo es empezar a utilizar todas esas herramientas para tener una mayor producción como veníamos muy relacionado hablando a una producción mucho más sustentable entonces uno generalmente cuando tenían los lotes una vez leyendo una nota científica decía que los campos tienen que empezar a tener los lotes como son los ambientes, no los ambientes cuadrados o rectangulares como los tenemos hoy porque antes la práctica que se hacía por ese tipo de lotes era por una cuestión de manejo y de logística hoy hay que tratar de manejarlo todo por ambiente entonces cuando uno logra determinar todos esos ambientes vos sabés que cultivo podés hacer porque a lo mejor vos tenés un lote que tenés un bajo y tenés una loma y media loma y haces todo lo mismo y usas toda la misma tecnología y seguramente llevan tecnología distinta no te estoy diciendo que vamos a hacer micro parcelas de dos hectáreas sino que estás hablando de macros ambientes que son lotes en el cual el manejo es distinto nosotros tenemos campos que ya tenemos hace 5 o 6 años que venimos trabajando de esta manera y los lotes tenemos que uno los mira por el Google Earth y son graciosos porque no son cuadrados son redondos, siguen formas, círculos entonces uno trabaja en ese ambiente y tenemos ambientes o lotes que trabajamos con determinados cultivos y a lo mejor el maíz nunca se hace maíz porque no son lotes para maíz pero van otro tipo de gramínea, va el sorbo que se adapta mejor, es como que logramos que sean bien redictuables cada uno de esos lotes o hemos llegado a determinar que no son agrícolas y que son ganaderos entonces todo esto nos lleva a... claro, por ahí perdóname Luca, vos hablás de lotes pero a lo mejor antes lo que era un lote cuadrado rectangular vos determinaste ahora que podés hacer dos lotes quizás irregulares en el que uno no es viable la agricultura de este nuevo lote de este nuevo lote una distribución nueva de la geografía del campo hay que repensar en la geografía del campo y para qué otras cosas más te sirve el monitoreo satelital y su corroboración en el campo claro, nosotros lo que estamos trabajando también y estamos desarrollando con la gente de Global Sar es la determinación de cómo se desarrollan las plagas dentro de los cultivos es decir, hablando de estos ambientes, porque no es que una plaga se desarrolla porque quede en un lugar la especie para reproducirse, las plagas, eligen los lugares entonces siempre eligen los ambientes y vos sabés, si más se va a estresar que yo no puedo tener determinadas plagas y en lugares mejores tenés otras plagas porque cada una va buscando su ambiente para desarrollarse lo que hacemos con esto es determinamos los ambientes, dónde se va a desarrollar la plaga y nos podemos anticipar a qué es lo que va a pasar porque vos en un lote no es que te atacó el 100% de lote sino que en un lugar se empieza a desarrollar antes que en otro y con esto nos podemos anticipar al anticiparlo, uno lo que puede hacer es aplicar productos que son muy amigables con el medio ambiente para el control de esta enfermedad y a lo mejor, si no te anticipás lo que tenés que hacer es un rescate vos ya tenés el despedote y tenés que ir a frenarlo a lo mejor te pasa lo contrario, que aplicaste algo aplicaste algo cuando no se desarrolló, mucho pasa con los fungicidas cuando deciden soja, siempre te dicen aplicalo en R3 que es un estado de floración de la soja y a lo mejor no se te dan las condiciones ambientales para que se desarrolle esa plaga la enfermedad y lo aplicaste, se te desarrolló a los 25 días cuando dejó de tener efecto el fungicida entonces con esto nosotros sabemos cuándo va a tener las condiciones para que se desarrolle la enfermedad aplicamos en ese momento y estamos teniendo resultados mucho más ¿Esto te puede llevar a disminuir la cantidad de agroquímicos que se aplican? Si, si, nosotros con toda esta tecnología que estamos aplicando los momentos de aplicación, cultivos de cobertura y todo ya hemos reducido entre un 30 y 40% la aplicación de agroquímicos que lo que hacemos es, más que nada, es poder tener más controlado el ambiente entonces al tener uno más controlado el ambiente tenés menos posibilidades de cosas que se te escapen y te lleva solo a reducir la aplicación de químico entonces yo no digo que se va a dejar usar el químico porque es una herramienta más pero hay que usarla bien en la herramienta Con más eficiencia Exacto, con más eficiencia cuando uno logra tener todo esto es mucho más sustentable lo que estás haciendo y si seguimos trabajando en esto va a ser muchísimo más sustentable Bueno, muchísimas gracias Lucas No, por favor, gracias a usted Gracias a usted